¿En qué cuarto se encuentra Maximiliano Quintero? Esa es la resistencia, sí, va. Es que tiene mi bordo, dime que no está muerto, por favor, dime que no está muerto. No, Cristina, no está muerto, hay que dejarlo descansar. ¿Dónde está el doctor? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué tiene, doctor? Sufrió serias contusiones internas y tiene un traumatismo cronencefálico serio. Además, recibió dos impactos de bala. Una de ellas perforó el pulmón izquierdo y la otra entró y salió por su brazo derecho. Al momento su diagnóstico es incierto. Me preocupa sobre todo la condición de su cerebro. La tomografía demostró múltiples contusiones hemorrágicas cerebrales. Tendremos que esperar a que recobre el conocimiento. Puede estar en estado de coma por horas o meses. Lo importante es que su condición cardiorrespiratoria y hemodinámica ya esté estable. Cristina, Josefina, lupita. A quirófano. ¿Dónde está aquí, Chihuarto? En el 124. ¿Dónde está por allá? José Luis, ¿qué haces aquí? Me avisaron lo de Max. Estaba yo en la oficina y me vine para acá. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Está muy golpeado. ¿Pero golpeado de qué? ¿Accidente? ¿Qué fue? Cristina tenía un embarazo de seis semanas. Por la impresión, le debimos un sangrado y tuvimos que practicarle un negrado. Pero Max, ¿cómo está? No quiero ser pesimista, pero está muy golpeado y tiene señales de tortura. Por lo pronto necesito que llenes unas formas para el hospital antes de que se vaya a la oficina. Vamos, vamos. Vamos allá a la oficina. Correcto. Está muy caliente esto.